Hola Víctor, ¿cómo te va? Hola, muy bien, muchas gracias. Qué bueno. ¿Cómo se siente esta victoria acá en Tineo Park? Bien, la verdad que teníamos una deuda pendiente con nuestros juegos. No estábamos muy enfocados ni muy metidos en el campeonato. La verdad que nos ha costado harto, después de esta segunda mitad del año, formarnos. Y bueno, hace dos semanas recién empezamos a conformar un equipo que pudiera hacer algo dentro de un partido. Y la semana pasada algo logramos cuando fuimos al EWU. Pero bueno, es muy difícil formar un equipo cuando no se puede entrenar. Así que hay que esperar, no, hay que esperar, seguir trabajando y seguir entrenando duro. Buenísimo. Ví que acá está tu hijo, que te vino a apoyar. Sí, lo traigo todos los martes y los jueves. Entrenar, bueno, día de partido también lo traje. Sí, pero también le gusta el rugby. Me dije igual que también anda por ahí revoloteando un ratito en la cancha. También le encanta el rugby. ¿Y qué se siente estar en esta familia de rugbyistas? Bien, increíble. No, súper bien. Yo llegué hace poco menos de 20 años a tronco y feliz de estar acá. Disfruto venir a mi club, disfruto jugar, ponerme la camiseta. No tengo más palabras. Lo paso muy bien jugando acá, a pesar de la edad, que todo el mundo me molesta, que soy viejo, que ya por qué no me retiro. Pero la verdad, las cosas que... En ese sentido, soy muy burro, como decía un entrenador que tenía aguanto. Muy burro. Porfiado. No me quiero retirar. Mi sueño es jugar con mi hijo Cristóbal. Mi sueño es jugar con él un día cuando él tenga unos 15, 16 años. Me gustaría jugar con él. Y bueno, ese sería el sueño que me gustaría cumplir. Así que me quiero mantener lo más activo posible. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias a ti, que estén bien.